Hola mi linda gente, ¿cómo están? Bueno mi gente, hoy este día venimos a mostrarles acá un poco de lo que es este lugar y pues como pueden observar acá, bueno nos venimos nosotros a a ver a veces las redes sociales acá, ahora acá nos agarra señal y como pueden observar, hay bastante Pacina, esto es conocido como la Pacina, vean la Pacina este es un palo diamante y acá andamos mostrándoles, bueno hoy este día vengo a mostrarles acá para que ustedes conozcan el propio piñal de bueno el nombre es piñalba pero acá les voy a mostrar para que ustedes conozcan el verdadero piñal que echa lo que es la piñuela ella que sirve para hacer lo que son el atol de piñe, es riquísimo es muy sabroso bueno acá se los voy a mostrar acá hay bastante saite como pueden ver cuando este saite echa lo que es una cosita como llamado pitahaya es riquísimo como pueden ver ahí es montaña todo ahí ahí al fondo, hasta el fondo pasa lo que es el río Tepechapa ahí se ve allá se ven los cerros se ve unas antenas también acá se los andamos mostrando vean allá es lugar agua escondida donde se ve ese que es el limpio donde van a ser milpa allá pasan las antenas del pacífico acá les andamos mostrando un poco para que ustedes vean vamos a caminar un poquito más acá para mostrarles el propio piñal de piña, piña, piña no es piña cualquiera verdad sino que este piñal echa una cosa como eh piña bueno este es el piñal vean es diferente acá creo que salieron unas mutas oh vean mi gente como pueden observar acá les voy a mostrar esta vean allí donde ustedes ven ahí ve estas motas no las sacaron como pueden ver acá va a echar lo que es la propia piñuela este piñal no es cualquiera no es igual que el otro como pueden ver es diferente lo que es la la muta es más pequeña vean allí ya lleva lo que es la pelotilla donde va a echar la propia piñuela y acá no sé si pasar me puedo espinar pero acá les voy a mostrar vean gente no sé si por el sol se ve pero ahí va a echar lo que es la propia piñuela para hacer lo que es el atol de piña ya que ocupan esta piña para hacer atoles y muy sabroso muy rico pero luego le revuelven lo que es maíz zancochado bueno así me han dicho mis padres que se le echa maíz zancochado para que el atol quede más más rico más delicioso vean ojalá y no las corten acá para luego mostrárselas ya cuando esté buena para venir a mostrarles acá lo que es la piñuela como pueden ver no es roja esta es la hojita es rosadita vean mi gente guau por fin encontré dos y ojalá no las vayan a venir a cortar porque este atol si me encanta es riquísimo mi gente acá encontré dos que es eso vean acá andamos hoy no vino mi compañera solo vine yo y mi hermana que viene por ahí acá andamos con todos los poderes mostrándoles un poco por fin encontramos dos viste que te dije que cabían dos este es un hongo y este es un hongo guau me da miedo me da cosa que terror vean vean por fin encontramos las piñuelas vamos a caminar más al barranco a ver si no nos asusta una anaconda acá no la vayas a cortar ahí anda mi hermana mi hermana pequeña vean mi gente y ese palo a ver de que será aquí vamos a ver de que aquí andamos en este charral mi gente mostrándoles un poco acá en el campo acá en el salvador esas cosas a ver que son pero acá vamos a mostrarles acá encontramos estas chibolas no sé que son serán nísperos no sé no la verdad creo que no son nísperos vean unas chibolas encontramos acá no sé cómo se llaman pero igual tiene bastante el palo no sé si se comerán o no sé ah que corte una parecen a las guayabas pero no las alcanzo vean no sé qué son la verdad tiene bastante acá mira si hay bastante vean ahí están vean parecen a las guayabas pero igual no sé no sé no distingo bueno mi gente llegamos con este video esperamos que les guste les encante lo puedan disfrutar en familia amigos saluditos a todos los nuevos suscriptores saludos bendiciones que Dios los bendiga y los proteja siempre bueno mi gente cuídense mucho llegamos hasta acá con este video bendiciones a todos adiós adiós Gracias.